Un cuarto vacío Botellas tiradas Un hombre que llora Con toda su alma Ese es mi destino Y es mi merecido Por haber herido A quien más me amaba Una mujer buena Que luchó conmigo Estuvo conmigo En las buenas y malas La dejé llorando Por irme contigo Sin saber que eras Una aventurera Que jugó conmigo Capricho maldito Locura de un rato Por ella he perdido A lo más bonito Que Dios me había dado Capricho maldito Pasión pasajera Me tienes perdido Llorando a mis hijos Y a mi compañera Capricho maldito Capricho maldito Locura de un rato Por ella he perdido A lo más bonito Que Dios me había dado Capricho maldito Pasión pasajera Pasión pasajera Me tienes perdido Llorando a mis hijos Y a mi compañera Capricho maldito Episodio